Como César, como Mario, hoy salió de maravilla Pagarás, Pagarás con Chávez y Dolor Hoy es mujer presionada Que ayer, Edu, Calabrito, Vicharles Hoy, a ti enrobaro Y llorarás por el amor Sufrirás de rencor Ya no habrá quien te quiera y te ame Como yo te ame Si piensas en volver No quiero más tu cariño Que no creas que no soy bandería Mi amor destrozado A ver, señores Vamos a pedir la calma, por favor César Mayor y el turno a mi tarde Si no Víctor Y llorarás por el amor Sufrirás de rencor Ya no habrá quien te quiera y te ame Como yo te ame Como yo te ame Sin piensas en volver No quiero más tu cariño Y llorarás por el amor Que un beso cambiaría Mi amor destrozado No habrá quien te quiera y te quiera de verdad Lo que haré Que te quiera de verdad Y no habrá quien te dé felicidad Vándorás Tu traición Vándorás Tu traición Que viene, si, 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 si Chester Tan solo quiero un poco de tu amor Para calmar esta sed de amor Ven, que a todos me encantas a pensar Que tus carencias nunca te creen Que me atormentan, basta pensar Que tus carencias nunca te creen Cuando en las noches mi padre viene a mí Y entre mis sueños se sienten lloros Si con el tiempo pudiera yo Ser dueño de tu corazón Si con el tiempo pudiera yo Ser dueño de tu corazón Y de tu vida Y de tu amor Si con el tiempo pudiera yo Ser dueño de tu corazón Si con el tiempo pudiera yo Ser dueño de tu corazón Y de tu corazón Y de tu corazón Y de tu corazón Y de tu corazón Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor